Vamos a empezar con las misiones de temporada, semana 2. Obviamos esta que nos indica visitar el santuario, pisos picados y caverna de control. Nos marca las ubicaciones, basta con ir y listo, nos estaría contando. La siguiente misión indica recorre 300 metros con un tanque. Estas son las ubicaciones marcadas de los tanques. Yo para completarla voy a ir a uno de estos dos que se encuentran cerca de caverna de control. Desde acá ya se ve el tanque, bastaría con subirnos y empezar a recorrer los 300 metros. Estaríamos. 300 metritos. Recoge un arma mientras te deslizas. Facilonga esta, no. Tamius. Inflige daño con escopetas a oponentes en un plazo de 5 segundos tras haber esprintado. Y por acá había alguien, así que vamos a aprovechar. Esprintamos. Uy. Uy. Encima no tengo ni la retícula. Adiós. Nos contará el tiburón para causar daño después de esprintar con la escopeta. A ver qué pasa acá. Sí cuenta. Dona señor, estaríamos, eh. Listo. 200 de 200. Inflige daño a oponentes con un arma tóxica. Pero antes tenemos que conseguir el arma y ya nos marca acá en el mapa donde podemos comprar una. A ver qué arma exótica vende este señor. Híjoles. 246 de 400. No voy a llegar a comprar el arma exótica en esta partida, así que me voy a decantar por esta. Compré un arma de rareza rara o superior a una máquina expendedora. Esto es un armatronic. Me llevo esto. Completado. Que por cierto, yo mandé y compré directamente en el armatronic, pero estas harían las ubicaciones marcadas. Otra de las misiones nos indica destruye estructuras con explosivos remotos, que serían estos. A ver, equipámelos. Yo voy a tirar uno por acá. No sé si me va a dar para los 25 esto, eh. ¿Tiene otro por ahí? Pónelo acá. Qué gracia. Y reventa todo. ¿En cuánto quedó? 12 de 25. A ver si con estos tres llegamos a las 25 estructuras. Tenemos que aprovecharlos bien, eh. ¿Hola? 21. Con esto estaríamos, ¿no? Ahora sí que sí. 24, 25. No, me contó, me contó todo. 25, 25. Listo. Ahora sí, dame una, por favor. Chau. Dos barritas me quedaron. No, pobreza. Acá hay un enemigo. Tamius. Deberíamos de... Tener ya los 150. Ahí está, ahí está. Ahí contó, ahí contó. 150 de 150. 50. 50. 50. 50. 50.